Soy un estruendo, nosotros llegamos, corrimos. Mucha gente también se acercó a lo que es ayudar a sacar a la gente. Veían una persona ya adulta, una señora, era el sentir y quererla salvar porque después toda se sentía como que se movía. Entonces era sacar a las personas de lugar. No teníamos en ese momento como sacar ni lazo ni nada. Algunas personas se llegaron a meter al agua para poder ir sacando a las personas. Inclusive se resbalaban y después trajeron lazos para poderlas sacar. Yo estaba allá afuera, se escuchó el crujido y los gritos de la gente y la impresión, me quedé en shock porque la verdad no sabía qué hacer. Fui por más personas para sacar a la gente porque se había quedado unas señoras abajo y la tuvieron que ir a sacar porque la señora no podía caminar mucho, era de la tercera edad. Y es que como ya le platicaba, desde hace algunos años este puente se encontraba en mal estado. Apenas en febrero vecinos reportaron a la presidencia municipal de Chimalhuacán en el Estado de México que este puente presentaba mallas rotas, estaba oxidado la estructura metálica y se puede ver, había grietas en el suelo. Esto aumentaba el movimiento del puente al cruzarlo. Además, en el reporte se explicaba que era un cruce de mucho uso porque conectaba, pues como le digo, a estos dos municipios. Sin embargo, otros habitantes aseguran que desde antes ya se había hecho otro reporte. Tiene más de cuatro años que levantaron los reportes porque el puente ya se movía y ya estaba partida la parte del piso, se movía y hace un año pusieron un cordón ahí, pero no duró mucho, lo quitaron para que pasara la gente ahí. ¿Y qué dicen las autoridades de Nesa? Informaron que los tres niveles de gobierno ya están coordinando acciones sobre los puentes que cruzan este canal de la compañía. ¿A qué hora, verdad? El ayuntamiento le echó la bolita al gobierno federal, ya sabe. Sin embargo, vea esta imagen, es el puente que colapsó. Esto lo retrató Google en 2019. Ciudad de Zahualcóyotl es uno de los municipios más poblados del país. De verdad, ningún gobierno se ha ocupado en mejorar este tema de la infraestructura urbana en la zona. Nadie, nadie los pela. Por años este puente estuvo así, en estas condiciones, y nadie hizo nada hasta ahora, ¿no? Que ya hubo lesionados, que hubo víctimas. Pero como siempre le digo, después del niño ahogado a tapar el pozo, ¿no?